¡Hola! ¿Cómo están? Espero que todo se encuentre muy bien. Bienvenidos una vez más a este su canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidas a las nuevas personas que han estado llegando, han estado suscribiéndose al canal. Y las personas que me han brindado su apoyo desde el principio, muchísimas gracias. Las personas que pasan y miran los videos, muchísimas gracias por su apoyo. Hoy quiero compartirles un rico pollo al caldero que voy a estar preparando con estos ingredientes. Espero y les guste. Por acá ya tengo el pollo ya lavado y escurrido. Y tengo estos ingredientes para añadirle. Tengo un poquito de tomillo. Tengo tres limones. De estos vamos a usar el jugo de dos limones. Tengo unos 6 a 7 dientes de ajo. Tengo una y media cucharada de sal. Una cucharada de orégano. Y por acá tengo tres hojitas de laurel. Media cucharada de adobo. Y media cucharada de paprika. Y tengo un poco de aceite. Unas tres cucharadas de aceite de oliva. Estos son los ingredientes para preparar este rico pollo. Voy a estar preparando el ajo con la sal y el orégano. Y cada uno prepara el ajo como acostumbra. Voy a añadir pimienta al gusto también. Por acá no estaba grabando. Pero acá en este envase. Tengo ya el jugo de dos limones. El ajo que ya está majado. Con la sal. Y le puse también el adobo o sazón en polvo. Y la paprika. Le puse también un poquito de pimienta. Ahora vamos a sazonar el pollo. Y vamos a tratar que tenga por todos lados este sazón que prepara. Vamos a ir levantando la piel del pollo. Para que pueda entrar bien el sazón y quede bien rico. Ahora que ya terminé de poner el sazón. Voy a estar poniendo el aceite. Y vamos a untar por todos lados el aceite. Y luego voy a estar poniendo el limón. Las hojitas de ditén. O de tomillo. Y las hojitas de laurel. Por acá estuve cortando un poquito así el limón. Y lo voy a poner dentro del pollo. Con las hojitas de ditén. Y las hojitas de tomillo. Si quieren pueden amarar las piernas del pollo. O pueden dejarlo así. Y luego vamos a dejar marinando por unas horas. O de un día para otro. Con la pechuga hacia abajo. Por acá ya tengo una paila. Aquí vamos a estar preparando este pollo. Con un poquito de aceite. Vamos a calentar. Si quieren que tenga más color. Pueden poner un poquito de azúcar. Antes de agregar el pollo. Por acá ya estuve poniendo el pollo. Lo puse con la pechuga hacia abajo. Vamos a darle un poquito de color. Y luego vamos a darle la vuelta. Y después vamos a estar dejando tapado. Que se cocine el pollo aquí. Como quien dice al vapor. Y solo vamos a ir añadiendo un poquito del sazón que ya teníamos. Que quedó en el envase donde estaba marinando. Así vamos a ir moviendo el pollo. Para que no se vaya a pegar mucho acá. Y vamos a tratar de darle la vuelta. Vamos a cubrir un poquito. Acá se rompió la piel. Así vamos a tratar que vaya agarrando color. Con los lados. Y asegurándonos que no se peguen en el fondo. Así lo estuve dejando. Dándole un poquito de color. Y este juguito donde estaba marinando el pollo. Ahora voy a dejar tapado. Y vamos a ir verificando que no se seque el líquido. Y vamos a dejar. En fuego bajito. Para que no se vaya a quemar. Si vemos que está un poquito pegado. Así vamos a ir desprendiendo. Este pegadito. Vamos a ponérselo al pollo. Para que le dé más color. Y con este aceite también vamos a ponerle. Para que quede bien jugosito y bien suave. Ahora voy a dejar unos 35 minutos tapado. Para luego servir. Para que no seque el líquido. Ahora voy a estar sirviendo este rico pollo. Bien jugoso. Por acá lo voy a estar poniendo en este plato. Espero y les guste que puedan hacerlo. Compartirlo con su familia y amistades. Muchísimas gracias por estar aquí en este su canal. Y muchísimas gracias por su apoyo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.